La Policía Caminera de Córdoba informa que sumó 20 nuevos móviles a la flota existente para fortalecer el accionar preventivo y de seguridad que ha instrumentado la Policía de Córdoba en todo el territorio provincial. Recordamos que ante cualquier emergencia, comunicarse al 911. Policía de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba.